No le vaya a sacar el ojo Ya, tú, viejito No, no, no Oye, pero ¿cómo lo hagan? Me quedo en ese chumelpo A ver, a ver Así salió porque Tienes miedo Hola, les saludo Yavin, musico conferencista Para mostrarles Un momento muy bonito Aquí con la familia Estoy desgranando elote Del que sembramos Les presento Aparte de la familia El patotas El guajolote Tomasa, la gallina Es campechana, por cierto Este El pato de Tamulte de las Sabanas Muchachito Este es de Usuluama Este Y pato es la que está acá En Usuluama Lady Petrona de Agricola Michapan Para que los conozcan Y el gato es boxeador Milpo Guardián de la De la milpa Recuerden amar a sus mascotas Cuidarlas Y quise compartir con ustedes Este pequeño momento Hoy estamos a 16 de septiembre Del año 2020 Las fiestas patrias Vean El gato es boxeador Pero ahorita no quiere boxear Ahí va Va a boxear Chequenlo A su madre Que es el invierno Mira que bonito que dice Hola No, 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 no. 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 No, 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 no.